Hola a todos, ¿cómo están? Hoy empezamos este video sin logo, sin musiquita, sin nada porque tengo algo muy importante que pedirles y se los pido por favor a todos los que ven mis videos Tengo ya bastantes seguidores la verdad es que ahorita no tengo el número exacto y conforme esto va creciendo los comentarios también van creciendo hasta el día de hoy, bueno, más bien hasta el día de ayer el último video que subí, que fue hace un par de días todos los comentarios habían estado pues muy bien la verdad es que les agradezco muchísimo de verdad, gracias, gracias, gracias porque sus comentarios para mí son muy importantes dejé abiertos los comentarios porque eso me permite tener relación con ustedes, interacción todos los comentarios de todas las personas todos los contesto, todos los días eso de verdad es para mí muy importante a través de esos comentarios yo recibo mensajes de ustedes, sugerencias pero en el video anterior que puse en donde puse yo información pues que yo considero importante para mí y la digo, como ya les había dicho en otros videos a partir del conocimiento que tengo yo no soy experto en motociclismo como ya se los había dicho en otro video hace mucho tiempo que seguramente las personas nuevas que están entrando al blog no lo han visto, es que yo soy un motorcyclista entusiasta como le dicen los gringos, es decir, soy un entusiasta de las motocicletas no domino el tema, no sé todo de ellas digo lo que sé a partir de mi experiencia eso fue lo que manifesté en mi video y tuve, y quiero ser bien sincero con eso solo dos comentarios dos comentarios que no estaban en el tono de los comentarios que normalmente se ven en mis videos realmente no fueron comentarios malos el tono en el que se ponen los comentarios es muy importante acá en México, y hago la aclaración en México porque me sigue mucha gente de México pero también de otros países en México tenemos un dicho no es lamentada, sino latonada eso creo que es bien importante yo he tratado de mantener una comunidad sana porque somos una comunidad hay demasiada violencia en el mundo no veo por qué traerla a este espacio que es un espacio de entretenimiento tanto para ustedes como para mí lo que les pido por favor es que en sus comentarios modernen el tono no insultemos a nadie no descalifiquemos a nadie y lo que tengamos que aportar si hay alguien que es experto en motociclismo o en alguno de los temas que yo trato y quiere aportar algo aquí están los comentarios abiertos para que hagan una aportación pero desde la buena onda desde el compañerismo desde la buena educación desde las buenas maneras que eso es algo que yo hago en todos mis videos y que ustedes, todos los que me siguen lo han podido constatar yo sé que entre los motociclistas a veces es muy común que descalifiquemos la moto de alguien más porque yo tengo una marca distinta acá no lo hagamos acá todos nos dedicamos a lo mismo todos andamos en dos llantas hay mucha gente que lee mi blog que quiere andar en motociclismo y pues que conozcan un espacio respetuoso amigable pues como es en realidad el motociclismo por favor les pido de todo corazón moderemos el lenguaje en los comentarios seamos respetuosos con todos no solo conmigo sino con todas las personas que ponen sus comentarios aquí abajo no descalifiquemos a nadie si tú eres experto si tú sabes mucho de motociclismo en todo el buen tono con toda la buena actitud ponlo aquí abajo para eso está abierto ayúdanos a enriquecer este espacio a través de la colaboración y aprovechando ese espacio hablando de los seguidores quiero mandarle saludos a unas personas que me los pidieron de manera muy especial en el último video Gerardo Sánchez Castillo él no me pidió el saludo pero yo se lo mando con mucho cariño porque en todos mis videos él siempre me pone un comentario en donde me hace sugerencias muy amables siempre me da palabras de aliento y de verdad se lo agradezco mucho de verdad Gerardo muchas gracias Yeudiel Bay que me imagino que se llama así por Steve Bay porque tiene una foto de Steve Bay ahí en su perfil Oscar Rodolfo Mora Toledo del Ducati Owners Club muchas gracias amigo ya rodé con ustedes una vez espero que se repita algún día también un saludo para Rubén Espinosa y otro para Esteban Mora un saludo seguidores muchas gracias les agradezco su buena onda sus buenos comentarios son ustedes la neta gracias por todo se preguntarán por qué uso lentes es que si estoy grabando con esta cámara y no me pongo los lentes me distraigo y me volteo a ver a mí en vez de verlos a ustedes entonces por eso necesito usar los lentes además de que me veo más guapo dicho lo cual vamos a ver el siguiente video buenos días mis queridos seguidores hoy es la rodada de la expo moto que hacen como dos semanas antes del expo moto por alguna extraña razón que yo desconozco entonces vamos a ver qué onda hay en la rodada a ver cómo se pone cuánta banda se junta ellos van a hacer la rodada rumbo al autódromo hermano rodríguez que yo no creo echármela toda porque tengo otras cosas que hacer pero los vamos a acompañar un ratito en el camino es la rodada de échale kilos a tu moto que es una como rodada que aún causa en donde se junta pues juntan comida juntan este granos latas aquí junto a mí vienen los sobrinos en la KTM y pues vamos a ver qué onda con esta rodada hace mucho frío es una mañana bastante una mañana bastante fría aquí pueden ver ya alguna banda de Harley Davidson que se juntó para lanzarse a la rodada ahí están todas sus motos estacionadas nosotros vamos a llegar temprano a la cita para ver si podemos tener una buena posición de arrancada porque luego si llega uno tarde pues le toca hasta atrás y ya es medio un relajo entonces si podemos estar un poco adelante nos va a tocar ver más grupo y ahí atrás de nosotros ya viene una banda de motociclistas que supongo van al mismo sitio sí Bueno, pues ya llegamos, parece que ahora la cita va a ser de este lado y pues ya hay una bandota, ¿no? La vez pasada que vinimos había realmente poca gente, pero ahora no, ahora sí vemos como un buen de banda. 830 y... 803, 803. Vamos a ver un roll aquí a ver qué. Si se ve que hay una, un buen quórum, si se juntó bastante gente y todos muy puntualitos, a la cita. ¡Suscríbete al canal! No, bueno, pues si hay una bandota. Acá es donde están juntando, están juntando la comida. Ahí se ve, miren, ahí está. Están juntando los kilos de comida que trajo toda la banda motociclística. Es que del otro lado no podemos estar porque está cerrado por, que hoy está cerrado reforma por el ciclotón. Bueno, esa cosa que hacen para que los chavos, este, la gente ande en bicicleta. Pues supongo que saldremos por insurgentes, hasta viaducto. Todavía falta mucha gente. La verdad es que esto no es ni la mitad de lo que se juntó el año pasado. A mí me han estado preguntando mucho que por qué no hago cosas de Honda. Bueno, pues es que no he tenido oportunidad, pero miren lo que me vi a encontrar hoy. Un Africa Twin aquí, de Motofill, de nuestro buen amigo, la tienda de nuestro buen amigo, Matías Hardy. Aquí está, miren. Motofill. Bueno, ya saben de quién es la moto, Matías Hardy, y luego se los presento. Ese brother tiene, pues es un motociclista de muchos años. Él se fue en un Scrambler como la mía hasta Alaska y de regreso. O sea, tiene muchos kilómetros. Y tienen una, como una especie de fundación de llevar agua potable a comunidades donde no las tienen. Hace ocho días que nosotros fuimos a la experiencia Yamaha. Él fue a una rodada Michoacán, en donde hicieron eso de ir a poner un post o una bomba. No estoy seguro que fue, pero iban a poner agua potable en algún lugar en Michoacán. A ver si nos lo encontramos por aquí y lo saludamos. Bueno, el sobrino está ya deshaciéndose de la Duke. Así que si alguien se anima, aquí está para que la vean. Ya saben lo que esta moto ha vivido. Absolutamente confiable. Le acaban de hacer el servicio de filtro, aceite y todo. Si alguien se anima y quiere tener la Duke del sobrino, pues hasta se las autografiamos. ¿Cuántos kilómetros tiene? 31,342. Órale, pues si quieren informes de esta Duke, que ya se va. Antes de que la llevemos a algún lugar a vender. O alguien se las gane. Mándenme un correo, ya saben, motocityjournal, arroba gmail.com. Por ahí les doy informes. Se nos va la fiel Duke. Ahora en la experiencia Yamaha vimos la MT-03. Y bueno, vimos todas las Yamahas, pero mirenla. Aquí está en campo. Está bien bonita. Si la ponen junto al FZ-07, que es esa que está ahí al lado, pues no le pide nada. Miren nada más, qué maravilla. Están igualitas. ¿Es tuya? Sí. Sí. ¿Y qué tal? Apenas. Sí, la estoy viendo que está nueve citititita, ¿no? ¿Qué tienes con ella? Cinco días apenas. ¿Cinco días? Sí. Saludos para tu canal. ¿Y qué tal anda? Bien, eh. No, traía una 150. No, pues no. Apenas voy subiendo de cilindraje. Pero lo que está chido es la maravilla que tiene Yamaha, que aunque es una moto más grande, el estilo de manejo sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, Naker. Naker totalmente. Y pues sí. Está para comenzar subiendo de cilindrada está perfecto. No está pesada. Está ad hoc para uno que mide unos 60. Es lo que yo les recomiendo a todos. Suban de poquito en poco. Digo, está bien. Si alguien quiere comprarse una mil de entrada, pues está chido. Pero yo la verdad es que les recomiendo que vayan de poco a poco porque lo van a disfrutar mucho más. A mí este MT-03 me gusta mucho. Me parece que es una gran manera de entrar al motociclismo. Y pues ya tenemos aquí a alguien que nos está diciendo que sí está chida. Sí, sí. Yo les recomiendo igual que vayan subiendo poco a poco de cilindrada. Empecé con 150, ahora una 300. Está muy bien. Muy un rato. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias. Nos vemos. Esta que está aquí, la Diversion, es una moto que fabricaba Yamaha que ya no hace. Y que era la que sustituyó ahora la FJ09. Y a mí que se me hace que aquí tenemos al orgulloso poseedor de ella. ¿O me equivoco? No te equivoco. No sé. ¿Qué tal está esta? Buenísima, la verdad. Ya no la fabrican, es una pena. No. Esta que es 600, ¿verdad? 600. Y es una joya para manejar. Es deliciosa, ligerita, te da lo que quieres suficiente. Sí, es una pena. Muy padre, la verdad. Ahora la hicieron la FJ09, la que sustituyó esta. Sí, sí, sí. Jala mucho más, mucho más motor, pero esta era una joya. No, a mí me encanta. Me ha llevado a muchos lugares, muy en paz, rica, rendidosísima. Yo creo que segura. Suave, ¿no? Sí, muy rica. Muy rica. A mí me gustaba mucho, es una pena que ya no la fabriquen. Digo, entiendo por qué se subieron a la FJ09, es un motor mucho más grande, pero esta de verdad era una sedita. Pues como todas las Yamaha, ¿no? Sí, es una sedita para manejar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por aquí nos vemos. Ya vimos la moto que el sobrino anda vendiendo y aquí está la moto que quiere, una S1000XR, de la que nunca me puedo aprender el nombre, hasta se lo voy a poner cerquita para que me lo aprenda. S1000XR. Está, pues es una chulada, cuatro cilindros, todos los caballos del mundo, metidos en una moto, preparada ya para todo lo que se necesite. Vamos a ver la carita del... La carita del... Está bien bonita. Me encanta, me encanta. Está padrísimo, vean el tamaño del rabiadón. Bueno, para que vean que aquí hay de todo. Es la maravilla del motociclismo, que no importa el tamaño de tu moto, la marca, el propósito con el que fue hecha, no importa. Todos somos motociclistas, todos padecemos del mismo bien. A todos nos encanta este mundo. Todos tenemos muchos cascos, muchos guantes, muchas chamarras. Somos parte de un club o rodamos solos. Esa es la maravilla. Esa es la maravilla. Miren esta también. Esta es una... esta buenísima, es la que les digo, la T-Max, que a mí me encantan estas motos. No sé si algún día tendría una, pero está fabulosa. Y estas en la carretera son una maravilla, eh. Son una locura, es un motorzote. Y es una sala, eh. A veces se encuentra uno cosas más interesantes aquí que en las expos. Aquí está la... ...Tree City, que ya salió la nueva con ABS. Está bien chida. Para que no tengan que bajar los piecitos en los semáforos. Y se ve que está nuevecita, todavía trae el plástico en el asiento. Aquí tenemos al pasajero. Hola amigo, ¿cómo vas? Ahí está un futuro motociclista. Pues ya están acá formados todos los que van a ir liderando. Todo el mundo les toma fotos. Están los de la revista 400. Está también la policía. Los que hacen más ruido. Pues parece que ya... Este es el frente del pelotón. Y ya parece que ya se van a arrancar. Pues vámonos, ¿no? Ni modo que yo me quede atrás. Ahí están todos los policías adelante que van a hacer la escolta de la caravana. Y como siempre, los automovilistas muy enojados con nosotros. Ahora sí ya, todos bien arrancadores. Ay, pero salieron bien duros. Espérense. Vámonos. Ay, hasta se pone la piel chinita. Ya, ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, hasta ahí los acompañamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.